Hola lectores, hoy os traigo una nueva recomendación. Hoy hablaremos del libro de Alexandro Garicó, Seda, que también podemos encontrar en la plataforma E-Biblio Aragón. Esta novela se sitúa a mitad del siglo XIX en Francia, en un pequeño pueblecito, donde Herbe vive con su mujer y se dedica a la compra-venta de gusanos de seda, para confeccionar seda, uno de los tejidos más exquisitos que podríamos encontrar en aquella época. Una plaga hace que mueran todos los gusanos de seda con los que Herbe trabaja y él emprende un viaje a Japón para volver con nuevo material para su empresa. Allí conocerá un proveedor cargado de misterio y una mujer que cambiará su vida por completo. Seda es una historia que conmueve por lo que no se dice, por lo que se presupone, por lo que queda abierto a tu imaginación y por la sensualidad y el erotismo que están cargados los personajes. Frases cortas, riqueza de descripciones, evocación a tus sentidos... Hacen de seda un libro que fluye ligero entre tus manos, tan ligero como un trocito de seda. Con todo esto que te digo, ¿a qué esperas para leerlo? ¡Un saludo!